Música Estamos llegando tarde, ¿te diste cuenta? Yo no estudié nada igual, me quedé dormida Yo tampoco Hola chicos, ¿todo bien? Todo bien Yo teimo que subir hace 5 minutos Y si nos rateamos, no somos los unicos que nos llamamos matemática Yo no puedo irme, están mis padres afuera ¿Y si nos vamos por allá? Ven, acá no nos encuentra nadie ¿Y eso? Está trancada por fuera, no podemos salir ¿En serio? Sí No puede ser ¿Qué? ¿No estaba trancada? Hola Brian Hola Scott Hola Brenda Sé que tienen muchas preguntas ahora Pero la razón por la razón por la que están aquí Es la misma por la que no pasaron a dar el examen Sí, claramente estoy hablando de sus miedos Eso que todo ser humano tiene y nunca decide afrontar Pero hoy ustedes pueden vencer su mayor temor Ese que los atormenta por las noches en sus pesadillas Cada uno de ustedes tiene un miedo que es mayor a cualquiera que hayan experimentado Y ese será el que tendrán que vencer Y recuerden, si logran vencerlo volverán Pero si mueren acá, mueren allá Y no hay vuelta atrás Suerte Se mamó, tremenda juego que no estamos comiendo monas y que se la creen ¿Conoces a un bromista que puede transformar el día y la noche? Porque yo no Seguro hay una explicación para esto Además, no le tengo miedo a nada Este juego deja cabos sueltos ¿Escucharon eso? No, no Tranquilo, no te asustes Pará, Scott, no sabemos lo que está ahí Yo sé lo que está ahí, es él Dale, no hay nada acá ¿Qué estás hablando? Eres mi mayor miedo desde pequeño ¡Brenda! ¡Scott! Aceptalo No puedes conmigo Tu miedo Es mi arma letal contra vos No me puedes hablar así con ese traje tan ridículo No me das miedo, me das pena ajena ¡Brenda! 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 Hijo Mamá, ¡soltame! Creo que es tiempo de hablar Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Estudiás algo para el examen? No, no estudié nada, me quedé dormida ¿Y vos? Ah, yo también ¿Vamos? Hace 5 minutos... Estamos re tarde ya Hace 5 minutos teníamos que haber entrado No, estamos re tarde, no olvides esconderse de la sala mecánica Vamos Vamos ¿Qué te pasó, boludo? ¿Vos también te rateaste? Shh, callate, mirá si hice algo Ay, bueno ¿Qué pasó? No, no, no... ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!